En Irún en calle Serapio Mújica 9, Merche Moda Hombre, ahora de rebajas, descuentos de hasta el 60%. Moda para caballero, todo lo que necesitas para una boda, trajes para novios, padrinos, invitados, también ropa sport para todas las edades. Tenemos tallas grandes y además complementos, bufandas, cinturones, zapatos, gorros. Más de 50 años ofreciéndote el mejor servicio. Vístete a la última, vístete con Merche Moda Hombre. Estamos en calle Serapio Mújica 9, Irún. Para echar de un buenas tardes, es Tiempo de Deporte, edición de Kirulak Gaur, estos días enfrascados en conmemoración del 25 aniversario, las bodas de plata de la consecución de la Copa de Europa de Balomano por parte del entonces El Gorreaga Vidasoa. Hoy Club Deportivo Vidasoa, Irún. 25 años después, entrevistas, reportajes, vídeos, todos atentos. Evidentemente, ayer teníamos a tres históricos protagonistas, a Juancho Villarreal, Viñardo García y José Antonio Errazkin en directo, que ofrecieron una perspectiva de la época. Se ha escrito, se ha visto mucho, con lo cual no vamos a insistir en ello, pero tenemos que recordar que había una comisión y hay una comisión organizada del 25 aniversario que merece un aplauso muy fuerte por el esfuerzo que han realizado y están realizando y seguro que esto tendrá continuidad en un futuro. Seguro que aquellos jugadores que regalaron ese trofeo, ese campeonato de Europa al Club y a Irún y a Guipúzcoa, pues en definitiva también van a estar entre nosotros más adelante viviendo ese éxito y van a ser de nuevo testigos del recibimiento de una afición de Irún. Precisamente la afición de Irún es el objetivo, el enfoque que tiene el documental que va a elaborar, que está elaborando, de hecho, la productora Reflejo Pilonotor. Hoy vamos a estar con Iñaki Ugarte Mendía para que nos explique la iniciativa y, por supuesto, está dentro del trabajo de esa comisión organizadora de las bodas de plata. Están un poco desanimados, pero con mucha ilusión, fortaleciendo su trabajo. Vamos a ver parte del tráiler de un documental muy interesante donde se recogen algunas de las imágenes de época. Y un capítulo que quiero recordar. Y no quiero olvidar en estos momentos ya, en este momento, más adelante, valga la redundancia, la imagen de Luis Cuñado cuando era presidente de Luidasua, que fue uno de los impulsores de este equipo campeón. Luego cerró ciclo Iñardo García, pero no me quería olvidar porque ayer alguien me lo recordó y con razón. Luis Cuñado Laizola fue presidente del Club Deportivo Vidasua Irún y de su equipo de colaboradores. Hay más cosas, evidentemente. Nos vamos a ir de cuarentena, pero también hasta Polonia para saludar a Jule Naginagalde Akizu, la gran figura del balonmano irunes, hombre que vuelve al Club Deportivo Vidasua después de su etapa en Quilce. Y va a estar con nosotros. En principio habíamos concertado la cita con Gurutz, el presidente, también, con los dos hermanos, pero en este caso Gurutz Aginagalde termina ahora mismo. Una reunión importante y recogeremos sus detalles mañana. Hoy nos vamos hasta Polonia. Allí nos está esperando. En Quilce, confinado también Jule Naginagalde. Una jornada donde también el fin de semana enseguida va a llegar, nos va a recordar, pues un concierto que organiza esta casa el Grupo Nervión y que lo van a poder presenciar en Teledonostía día 24 de abril, Diana, a las 10 de la noche con Eñaut Elorrieta. El día 25 de abril, el artista de Iperrus Calerría, Anne Che Goyen, a las 10 de la noche, aquí en Teledonostía. Y el humorista, monologuista, Gorka Aginagalde, el día 26, pero a las 9 de la noche. Organiza Grupo Nervión, aquí en Teledonostía. Por lo tanto, el espectáculo que van a poder verlo en directo. Un protagonista es Eñaut Elorrieta, Anne Che Goyen, Gorka Aginagalde son los primeros. Y también les recuerdo que el próximo sábado a las 12 del mediodía en Santa María, la bendición de las sopillas en el día de San Marcos. Saben que es una tradición extendida en Iruni, en Rentería también, con la colaboración de la Pastelería Aguirre y también del bar Fuenterrabía. En la calle Fuenterrabía, Pastelería Aguirre, en general de Chandía y Paseo de Colón, en frente del topo, para degustar y endulzarnos a todos. Ahí está la colaboración de la Pastelería Aguirre y del bar Fuenterrabía a las 12 en directo en Teledonostía y también en Radio Donosti. Bueno, pues con todos estos detalles vamos a avanzar y vamos a hacerlo con capítulo dedicado al mundo del deporte. Creo que la conexión además está ya preparada, la conectividad así lo permite. Gracias a Shady Bermúdez vamos a marchar hasta Polonia. Hace un par de meses estuvimos en una eliminatoria de Bisla Plok, Club Deportivo Bidasoa, en circunstancias completamente diferentes. ¿Quién lo iba a decir? Hoy, dos meses después prácticamente o más, nos vamos en otras circunstancias para saludar a Julen Aguinagalde, esta vez a Kiltze, pero ya preparando su despedida de Polonia y recalar la temporada entrante en el Club Deportivo Bidasoa, un Club Deportivo Bidasoa que fue su punto de partida, su punto de origen, con un palmarés absolutamente extraordinario. Y todavía creo con el ánimo de participar, porque está fuerte y tiene genes para ello en el 2021 en los Juegos Olímpicos de Tokio. Enseguida nos vamos hasta Kiltze. Pues antes de irnos de cuarentena hasta Polonia, yo creo que ya está preparada la conexión con Julen Aguinagalde. Recibía yo una foto ayer de Toño Puerta, ahí estamos viendo a Toño Puerta durante muchos años, escribía la información deportiva en el Diario Vasco, la comarca del Bidasoa, pero especialmente del Club Deportivo Bidasoa, él fue uno de los que tituló en el Diario Vasco Ilún, la capital de Europa del Valomano. Y recibíamos esta fotografía, nos la envió ayer Fernando de la Era, y ahí está con su hijo, en Bolivia en estos momentos, el otro día hacía un llamamiento urgente, necesitan fondos, necesitan apoyo en una situación también de extrema gravedad que se está viviendo en Bolivia. Bien, pues recuerdo porque tengo alguna anécdota con nuestro interlocutor o alguna experiencia también, nuestro interlocutor inmediato, y nos vamos a ir hasta Polonia porque estaba entrenando todavía hace un minuto, hoy la entrevista estaba preparada también con Gurutz, Gurutz ha tenido el presidente del Bidasoa una reunión, creo que está terminando esa reunión en un escenario virtual, evidentemente la reunión. Y bueno, pues en cualquier caso, Gurutz Aguinagalde está en su función, mañana trataremos de estar también con él, y hoy está con nosotros Julen Aguinagalde. Julen, Arrocha León, buenas tardes, Temoduz, ¿qué tal estás? Arrocha León. Pues un placer estar contigo, hace ya un tiempo, y gracias por atendernos porque yo supongo que estarás también confinado de verdad, pero te veo muy bien de forma y con necesidad de seguir trabajando, ¿no? Sí, es lo que nos toca, hay que intentar pues pasar las horas como sea, seguir mantenernos en forma y en ese aspecto pues entrenando a tope todo lo que podemos e intentando mantener esa forma que hace falta. Julen, ¿cuál es tu situación en estos momentos? Porque estás en Polonia, estás en Kielce, estamos un poco pendientes de saber si vas a poder volver relativamente rápido porque ya parece que hay decisión en torno a lo que es Liga de Campeones, se va hasta diciembre. ¿Cuál es tu situación en estos momentos? Porque aquí la Macho, la Itacho, toda la familia, los hermanos, de alguna manera también están esperando y, bueno, pues queremos saber también cómo estás a ese nivel. ¿Cuál es la situación en primer término en Polonia en estos momentos? Bueno, la Liga ya se acabó ya hace prácticamente un mes, creo, ya he perdido la cuenta por ganadores de la Liga y la Copa, aunque no haya salido ningún comunicado oficial, que no sepa, se va a jugar en septiembre, me parece. Antes de la temporada, en pretemporada, digamos, como si fuera una Supercopa que aquí no existe y se va a jugar así. Y ahora estamos pendientes de la Champions, ¿no? Ya han dicho que la Final Four nos quieren retrasar a diciembre, pero nosotros estamos en octavos de final y es lo que estamos esperando. Toda la información dice que probablemente mañana nos diga que acceden los dos primeros equipos de cada grupo a esa Final Four y que ya daríamos por finalizar la temporada, pero hasta que no tengamos notificación oficial, pues tenemos que estar aquí entrenando por nuestra cuenta y, bueno, confinados. Estás en forma, ¿eh? Es tu obligación, evidentemente, pero estás en forma, ¿eh? Pues no es fácil tampoco entrenar encerrado. Te veía también algún paparazzi que te estaba siguiendo en algún balcón alguna vez, pero bueno, ¿eh? Estás en forma. Tenemos suerte que podemos ir al pabellón también. También. Sí, sí. Y a las mañanas, como he escuchado a la rega que quería hacer más o menos, ¿no? Sí, sí. Vamos individualmente al pabellón, yo en mi caso a correr a las mañanas y en la tarde, pues con las cuatro cosas que tengo aquí en la misma habitación, pues hacemos el trabajo físico y así pues entreno dos veces al día que hace también que sea más llevadero y que no sea tan rutinario todo. El rutinario es porque haremos todos los días, pero es verdad que, bueno, se pasan los días más rápido de esta manera. Ya, ya. Entrenando el pabellón ya es diferente, ¿eh? Porque estoy viendo, hay Creserrano, por ejemplo, tiene un jardincito y, bueno, pues puede trabajar de esa manera, pero está siendo difícil en general para todos los deportistas, ¿eh? De alto nivel está siendo complicado, ¿eh? Trabajar en estas condiciones, mantener los picos de forma, que evidentemente ya se han perdido, pero de alguna manera también mantener el estímulo psicológico, ¿eh? Sí, pero bueno, yo creo que en ese aspecto también somos de rutinas, ¿no? Y ya yo creo que desde el principio, desde el primer día ya nos pusimos el objetivo de que teníamos que seguir trabajando a tope. Hay que coger lo positivo en todo y, mira, pues alguna molestia, pequeña molesta que podía haber, pues recuperarla y si se puede, pues trabajar para poder volver más fuerte, ¿no? Hacer todo lo que se pueda, evidentemente. Sí, no. Bueno, tú ya habremos perdido, otras cosas perderemos, pero bueno, la verdad. Tú ya vuelves ya de Polonia, ya ha llegado la despedida de Quilce, tú ya vuelves ya. En principio, mudanzas, sí, mudanzas pendientes de cosas, pero tú ya vuelves a la comarca del Vidassoa, ¿no? Sí, y cuando se sepa la decisión, en el primer vuelo que haya, pues tiraré para allí, evidentemente. Ahora mismo no hay vuelos, pero sí que tengo ya todo hablado para hacer la mudanza. Bueno, que se queden con todos los trastos y, en cuanto podamos, haya la mínima posibilidad de viajar allí. En estos momentos, por lo tanto, no se puede salir de Polonia, ¿o sí, en caso de alguna particularidad, habéis hecho alguna gestión a ese nivel o hay que esperar todavía? En coche sí se puede, pero yo estoy aquí con mis dos hijos, mi novia, su madre, somos cinco y… No merece la pena. Los kilómetros no nos vamos a meter para volver, vamos a tener paciencia en el momento que se abra el maéreo. Al principio, ahora mismo, ya he visto que hay algunos vuelos, parece que, activos. Veamos aquí, el día 26, se acaba una de las prórrogas que ha habido del estado de emergencia. La situación es mejor que allí y ya veremos si, aunque sea, algunos vuelos los empiezan a abrir. No tenemos, evidentemente, la información de Polonia, pues tú nos vas a señalar algo. Aquí la situación es compleja, como bien sabes, porque estás perfectamente en contacto con casa. En estos momentos en Polonia, ¿cómo se está viviendo esta situación? La verdad que lo cogieron mucho antes que allí. Yo creo que el mismo día que se cogieron allí las medidas, aquí también se hicieron lo mismo y teniendo muchísimos menos casos. Prácticamente, yo no sé si están de acuerdo o qué, pero cada vez que veo que allí se hace alguna medida, al día siguiente aquí nos ponen la misma prácticamente. Y en ese aspecto, pues, vamos un poquito más adelantados. Lamentablemente, 300 y pico fallecidos, pero sí que los contagios son muchísimo menos y parece que está llevándose mejor que ahí. Yo recuerdo, Julen, bueno, estuvimos en la eliminatoria de Plot, estuvimos en Polonia y en el aeropuerto de Varsovia, todo el mundo prácticamente con mascarillas. Y era una situación que entonces nos sorprendía, hoy ya no, pero entonces ya nos sorprendía. Sobre todo a la vuelta, en el vuelo en el que íbamos nosotros, que era un Varsovia-Madrid, pues veías algo diferente, desde luego eso es verdad. Sí, yo en mi caso fui a casa a ver a mí, a principios de febrero, y tampoco me pareció tanta medida, ¿no? No nos cogieron la cierre ni nada, pero sí que se veía que era inminente que en cualquier momento iba a empezar eso. Y sí, la verdad que lo han cogido todo a tiempo, parece ser, y ojalá pues vaya evolucionando como está evolucionando hasta ahora. Bueno, pues estás viviendo, evidentemente, supongo, el 25 aniversario del triunfo del Vidasoa en la Copa de Europa. Estaba viendo tu palmarés, ahora es absolutamente espectacular este palmarés que tienes. Ha sido una pena en cualquier caso, pero no vamos a vivir de lamentaciones, que esta comisión, que ha hecho un trabajo absolutamente extraordinario, pues tenga, seguro que va a recoger sus frutos un poco más adelante. Pero ayer hablaba con Beñardo, con José Antonio Radkin y Juancho Villarreal, al final lo que supuso para Guipúzcoa, para Irún, para el País Vasco, este triunfo en la Copa de Europa, ¿no? Yo creo que es espectacular, ¿no? Muchos de nosotros empezamos a jugar por esa generación, ¿no? Digamos, ese equipo, esos triunfos, que fueron los primeros que empezamos a ver por redad y la verdad que muy emocionada ayer, viendo muchas cosas de los campeones y tal gente con la que tengo contacto, ¿no? Que he vivido ese momento y, bueno, pues con el mismo Beñardo que decías, ya le respondí que, bueno, que todo hay lo malo que ver algo bueno y cuando se reanude esto y se celebre como se merece, pues espero que en esta ocasión sí pueda estar rey porque ya habría acabado aquí y ojalá pues lo podamos celebrar como se merece. Sí, sí, porque tú ya formas parte ya, independientemente de la propia historia del club, pero sí vas a tener que formar parte de la nueva estructura, del nuevo músculo del Club Deportivo de Ida Soa que viene trabajando ya desde hace 18-19 meses a tope a ese nivel con una capacidad para resolver los problemas. Tú vas a formar parte ya de ese músculo ejecutor, Julen. Bueno, yo por ahora voy a jugar a Pablo Mano, que es lo que sigo haciendo por ahora y pues intentar darlo todo lo posible, ¿no? La verdad que estoy desde hace tiempo ilusionadísimo, con muchísimas ganas. Habrá gente que tenga las mismas ganas que yo, pero más seguro que no. Estoy a tope y ahora con esta situación de confinamiento y todo, pues con muchísimas ganas de trabajar todo el verano para poder llegar lo mejor posible y darlo todo en la vista. Te estaba diciendo que ibas a formar parte del equipo, no quería decir que ibas a estar de máximo mandatario, que para eso está tu hermano. Te decía que, pero en esa época, algún pajarito me ha dicho, alguno de los interlocutores ayer que estuvo con nosotros, de los veteranos, tú estabas más pendiente del chocolate que te podía llevar tu hermano a casa que entrenaba con Tomás, que quizá del propio equipo, ¿no? Sí, está claro. Algún pajarito me ha contado. En los calentamientos también, sí, sí. Era de los que comía chocolate y de los que tiraba el balón desde arriba, porque muchos de los partidos me los pasaba jugando arriba y más de una vez se ha tenido que parar el partido por un balón que se nos ha caído. Oye, Julen, ¿sabes? Yo creía que el de la mano, salido de la mano, con Luis V. López y Cecilio Alonso, era Ñigo Morondo. No sé por qué. Y resultó que me sorprendió. Uy, no, no, era Julen Aguinald Galde. Era Julen Aguinald. Yo además he visto una foto, creo que estaba Armán en brazos, no sé si era de Tomás o algo así, hago una foto que he visto estos días y en el fondo se ve la cabeza, la gran cabeza de Miguel Ángel Ameboa, amigo mío. En esa época y justo al lado se me ve a mí, me acordaba perfectamente de ese partido. Sí, yo decía, pues será Ñigo Morondo. No, no, Julen Aguinald. Yo cuando vi la referencia, digo, madre, ya estabas detrás buscando ese saludo con Luis Mi López, a quien saludábamos en Madrid con motivo de la Copa del Rey, y Cecilio Alonso, que era entonces comentarista de televisión española. No sé si has empezado a hacer repaso un poco de tu palmarés. Yo estaba, algunas notas, la verdad es que no tenía... De tu palmarés, ¿no? Abruma, a veces, favorablemente, evidentemente, este palmarés. Vas a venir al Vidasoa, evidentemente, a jugar, pero también creo yo que, de alguna manera, a enseñar a esa gente joven que en estos momentos, pues, de aquí a un tiempo va a formar parte de ese club, con un entrenador eminentemente formativo también, como es Jacobo Cuétara, para aportar toda tu experiencia, que es mucha, y toda tu calidad a ese nivel. Y yo creo que puede ser importante para el club eso, ¿no? Bueno, yo voy a empezar a aportar todo lo que pueda en todas las facetas, evidentemente. La deportiva es lo más importante, lo que haga en la cancha, pero bueno, tengo experiencia en la que puedo aportar a gente joven o no tan joven, ¿no? Todo lo que pueda aconsejar, todo lo que pueda hacer por el bien del Vidasoa, pues, haré todo lo que se pueda. Evidentemente, ya te digo que voy con muchísima ilusión, con ganas de aportar lo máximo, y está claro que todo lo que se pueda hacer por la manera. De la misma manera que aquellos que supieron ver en ti un hombre para jugar en el pivote cuando tú te habías desenvuelto en la primera línea, ¿no? Es el trabajo del formador y también gente de oficio en aquella época que estaba preparando los futuros jugadores, pues, como tú, en un futuro, y que realizaban ese trabajo. Porque no hay que olvidar que tú empezaste en la primera línea, ¿eh? ¿Recuerdas? No me acuerdo, era un picpapo impresionante. El lateral izquierdo, Julen Ainaldi, pero luego transformado en un brillante pivote, como se ha demostrado. Verla al Vidasoa de nuevo en Liga de Campeones habrá sido, sin duda para ti, un motivo de satisfacción y de orgullo. Quiero decir, porque no es esta Liga de Campeones aquel referente de Copa Europa. Son situaciones completamente diferentes. Pero un equipo que ha hecho un esfuerzo enorme esta temporada y que ha hecho un trabajo muy sólido, ¿no? Sí, la verdad que ha sido espectacular, ¿no? Yo creo que lo que han hecho este año en la Champions ha ido creciendo desde el primer partido. Me acuerdo que estábamos jugando en Quil nosotros y estaba en el camino al entrenamiento, siguiendo el partido contra la Tampersov. Y esa victoria ya me pareció en ese momento espectacular porque era una cancha muy difícil y como fueron saltando todos los obstáculos hasta pasar la fase como primeros. La verdad que ha sido una temporada espectacular y yo creo que como aficionado no podemos estar más que orgullosos. Oye, Julen, ¿ha habido alguna tentación por algún lado de quitarle algo de mérito a lo que ha sido la primera fase de la participación europea, en este caso ese grupo, cuando había en realidad grandes equipos? Yo recuerdo en el hotel de concentración con Jacobo que solo el hecho de estar ahí y hacer un buen partido ya era importante y luego el equipo ganó. Pero ganó en Suecia también. Empató en Portugal ante un gran Sporting. Realizó una fase de grupos espectacular, porque eran buenos equipos los que estaban allí. Yo quiero decir que no todo el mundo lo tenía muy claro, pero es que ha hecho una fase espectacular a ese nivel. Sí, sí, con respeto al Vidasov, evidentemente, parece que digo que el Vidasov era difícil y no porque el Vidasov tuvo ese menor nivel, sino porque es una cancha muy complicada, muy difícil y sabemos de la dificultad que tiene ganar fuera de casa en la Champions. Y otro partido, por ejemplo, como has dicho, el Sporting de Lisboa, un grandísimo equipo que es muy fuerte en su casa y también sacar el resultado que se sacó, yo creo que hay que valorar todo en su justa medida. Claro, en su justa medida y hay que darle muchísimo valor a ese trabajo. Con un entrenador que tú conoces perfectamente como Jacobo Cuétara. ¿Lo conociste en León ya? Sí, coincidimos. Era el segundo entrenador primero de Manolo Cadenas y después de Jordi. En los tres años que estuve ahí ya le conozco de esa época. La verdad que lo está haciendo muy bien. Los últimos dos años, sobre todo, han sido espectaculares. Con la evolución del equipo y ojalá pues sea así. Con Jacobo habrás hablado de muchas cuestiones. Vamos a decir que nos cuente nada particular, pero sí habréis hablado ya de algunas cuestiones de cómo encajar en el equipo, de cómo ves las cosas, el cómo te ve a ti. Bueno, pues yo creo que conoces perfectamente a la casa y conoces perfectamente al equipo también. ¿Cómo habéis hecho ese encaje de bolillos? ¿Cómo, cómo, qué conclusión habéis sacado de lo vuestro? Bueno, eso lo que da entre nosotros, digamos, no es la conversación que habíamos tenido, pero yo creo que estamos dos por conclusión, ¿no? En este momento y de eso, sí. O lo que ponga para lanzarme lo antes posible, ya te digo que si nos daña por finalizar la temporada y ya empiezo a pensarlo en el Vidasoa ya, hablaré con él y a intentar lo antes posible para ver en términos y claras. Bueno, hay otro detalle también, tenías mucha ilusión por los Juegos Olímpicos, han sido aplazados, en este caso para el 2021, vas a seguir estando en disposición de disputar esos Juegos si Jordi Rivera lo estimase conveniente, ¿no? Sí, la verdad que al principio sí que fue un mazazo porque veníamos de jugar eso europeo, ¿no? En el que el equipo se demostró muy bien, yo creo que llevamos en un buen momento y se daban muchas circunstancias por las que teníamos mucha ilusión por esos Juegos, pero en mi caso, de la decepción inicial pasó a, bueno, como te he dicho antes, soy positivo, ¿no?, normalmente y con franqueza, ¿no? Tengo otra temporada para jugar el Vidasoa y si ya de por sí tenía toda la ilusión para darlo el máximo, pues por lo mismo hacer, ¿no? La misma ilusión que tenía por jugar el Vidasoa y si yo veo oportuno, pues darlo todo para poder estar ahí. Claro, es para poner la pica en Flandes, ¿no? O sea, y la guinda a toda una carrera, disputar los Juegos Olímpicos del 2021, que es una motivación extraordinaria, además de jugar en el Vidasoa. Creo que Entre Ríos también, pues alarga un poco su carrera deportiva también, ¿no? Sí, no, la intención yo creo que era esa desde luego, he ido hablando sobre todo cuando empezaban a salir todas estas noticias de lo del aplazamiento, he hablado, últimamente ya he dejado un poco más tranquilo, pero bueno, ojalá pues pueda seguir un año más porque la verdad es muy importante para la situación. Y él le había dicho a Jacobo, un día de estos le dije a Jacobo, mira, si por lo que sea, si Raúl, bueno, si pudiese venir un año que se hubiese cedido aquí, pues le aceptamos bien, pues un poco para coordinar el trabajo vendría bien, un extraordinario jugador, evidentemente, se había despedido de Artalecu, pero todavía no se va a despedir de Artalecu, y bueno, pues seguro que os vais a encontrar en los Juegos Olímpicos. Bueno, ¿cómo estáis en casa? Además, hablando con la familia, con la ITAC, con la MAH, estarán con ganas ya definitivamente que vuelvas, ¿no? Sí, evidentemente, ya son unos meses en los que ya nos habíamos hecho la idea y con ganas, ¿no? Y más ahora con la situación de la pandemia, pues yo creo que todo el mundo tiene más ganas, uno, de estar con la familia y se junta todo. Evidentemente, nos hubiera gustado acabar de alguna u otra manera aquí en Quilce, pero las cosas se dan como se dan y bueno, otra cosa positiva, pues estaré, espero que antes de tiempo en casa. Son siete temporadas, ocho temporadas en Quilce, ¿no, Julen? Siete, siete. Siete temporadas, 2013 a 2020, la trayectoria de Julen Aguinalde en Quilce, un escenario, Quilce, con el que te has identificado especialmente, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, cuando vine, tenía la experiencia, ¿no?, de los extranjeros que había jugado, que había pasado de todo, y veía que las ganas por integrarse eran muy importantes y desde el principio, pues, intenté aprender el idioma, familiarizarme con todo, hacerme al equipo y yo creo que desde el principio me encontré a gusto aquí, aunque el cambio era muy grande, pero me sentí a gusto, la ficción es espectacular y, pues, eso te lo hace más fácil, ¿no?, está claro y la verdad que han sido seis años muy bonitos. Bueno, pues, te esperamos en Irún, yo supongo que te espera la Itá, te espera la mala familia, que tienes un concepto de familia, además, como muy importante y lo cierto es que te esperamos rápidamente aquí. Ese mensaje también de optimismo para que, pues, todo el mundo, toda la afición del balomano, pues, pueda seguir avanzando y superar las adversidades y, nada, que, sobre todo, te vemos en muy buen estado de forma, con ganas, con un espíritu de trabajo muy positivo y sabemos que tenías una agenda apretada, que estás entrenando mucho y que quizás no es el mejor tiempo para las entrevistas, pero, bueno, queríamos saludarte y señalarle a la afición que vas a estar muy pronto aquí entre nosotros, aunque lo principal o sustancial es que estéis todos bien y que enseguida estaréis en el choco y que eso es lo importante. ¿Algún mensaje para esta afición que ha celebrado, está celebrando el 25 aniversario de la Copa de Europa, pero está celebrando, sobre todo, la fiesta del balomano, que el Vidasoa sigue más vivo que nunca? No, creo que eso, ¿no?, que celebramos todo ese aniversario que, lamentablemente, nos ha podido haber hecho estos días y yo creo que el acto se lo merece y, bueno, pues, que de mi parte, luego, daré todo lo posible para que el Vidasoa esté lo más arriba posible. Pues muy bien, Yulen Aguina-Galde, pues, te agradezco de verdad que hayas compartido unos minutos con nosotros, sobre todo con los telespectadores y con esta afición del Club Deportivo Vidasoa, que termineis bien la estancia en Giltze, en Polonia, y que tengáis muchísima suerte. Julian Oskarrik, asko, gure que inizatea a ti, te veo, te repito, odola indartxua, ¿eh?, esan dizut, galgo, gozitza, nikusitura, odolu indartxuarekin, argazki bat, atiaren, argazki, harakutsi dizut, eta, esan dizut, bai, horre, bai, duela, egilla, odola, bai, horre, bai, gu, ahulagoa, bueno, ¿eh? Eh, de tal palo, tal astilla, ¿eh? No, el palo es bastante más fuerte que la astilla. También, en serio, que los dos. Digo, que tu hermano y que tú, más fuerte todavía. Sí, sí, sí. Sí, ¿eh?, todavía. Bueno, pues nada, Julian, un abrazo para todos, ¿eh?, para todos los de casa y para ti, y muchas gracias por estar con nosotros. Skarrik Asko, gure que inizatea a ti. Julian Aguina-Galde, nos vamos ya desde Polonia. Xavi Berlódez hizo posible esta comunicación. Gracias, Julian, agarra, saldeon eta ongizat. Agur. Agur, agur. Seguimos hablando de balaumano. Estamos celebrando estos días el 25 aniversario de la consecución de la Copa de Europa, 1995. El Club Deportivo Bidasoa logró una gesta histórica. Hemos dejado a una de las grandes leyendas del balaumano, un hombre como Julian Aguina-Galde, que se incorporará al Club ya la próxima temporada. Y ahora tenemos que buscar más balaumano. Y en torno a esos actos del 25 aniversario, un documental que la productora Reflejo Pilomotor está elaborando todavía y que va a ser sin duda interesante. Con el tráiler ya conocido, por muchos al menos, pero hoy para todos los telespectadores, vamos a saludar a Iñaki Ugarte Mendía, uno de los miembros de la productora. Iñaki, buenas tardes, ¿qué tal? ¡Caixo! Saludos. ¡Apa! Hemos visto a Fernando Morondo, justo lo tenía enfrente en un comienzo. Pero bueno, ¿en dónde situamos el comienzo, el arranque de este documental? ¿Por dónde surge el encargo para este 25 aniversario? Bueno, pues nosotros estando aquí en Irún y currando la oficina y eso que tenemos en el barrio La Berría, pues bueno, nos llegó el encargo a través de Ollana y nada, pues ahí empezamos ya a maquinar todo, luego hemos estado trabajando pues con Iñigo Morondo, con un montón de gente que se está encargando de toda esta historia y hemos grabado varias entrevistas con Nilenia Benito también, pues un poquito fue así el comienzo. Empezamos a grabar, a grabar, a grabar para tener material, para luego enlazarlo todo. Nos has dado nombres muy concretos además de personas que están en la comisión organizadora de los actos del 25 aniversario de la consecución de la Copa de Europa por parte del Vidasoa en 1995. Lo cierto es que es una comisión además muy joven, muchos de ellos estaban viviendo las primeras experiencias, no sé si alguno de ellos quizás todavía ni había nacido, pero bueno, estaban viviendo esas experiencias y han hecho un esfuerzo muy importante, esperemos además que a pesar de todas estas dificultades todo vaya a salir bien. Es la ilusión que tienen los más veteranos, por lo menos. ¿Por dónde habéis empezado? ¿Cuál es el enfoque que le habéis dado al documental? Bueno, el enfoque está puesto sobre todo en el aficionado, porque las entrevistas que hemos hecho sobre todo son de gente que en su momento fue importante para el Vidasoa y eso, pero sobre todo está enfocado en el aficionado, por eso el nombre es Vidasoa Saleak. y bueno, hay mucha entrevista de mucho aficionado, pues eso, nos cuentan un poquito cómo vivir en aquella época y nada, yo creo que con totales y respuestas de la gente muy emocionantes y muy bonitas. Es decir, que tenemos pendiente entrevista también con Beñardo, que bueno, va a ser un poquito el colofón ya, pues eso, grabarle en plan llamas centrados con él, tal, tenemos algunas ideas ahí que va a ser ya el colofón para que quede completito y completito. Hemos visto algunas figuras de época, por ejemplo, Fernando Morondo, de época, me va a llamar, que no lo estoy llamando muy mayor, Fernando, que es uno de los históricos de este Vidasoa, de este Vidasoa Iruna, ahora Club Deportivo Vidasoa de toda la vida, Beñardo García, a Maripi Muño también de la empresa El Gorriaga en su momento, o el Gorriaga fue la clave, sin duda, como recordaba a Beñardo en este programa ayer mismo y, por supuesto, otras personas que van a reunir la esencia misma de la afición, a Paco Martín también y a otros, muchos aficionados de un documental sin duda que tiene unas imágenes pues para guardarlas, para guardarlas en la historia, a los más veteranos y los más jóvenes para saber de dónde venimos, en realidad. Sí, eso es, la idea es esa, o sea, a ver, yo también viví el tema, el pasa que yo salido de Gnostic y recuerdo, pues eso, que, joder, Vidasoa y tal, la final de la Champions, yo me acuerdo, salir del cole y siempre era o partido de balonmano del Vidasoa o partido de baloncesto del Tau, en aquella época. y eso, es un poquito, tengo un recuerdo también bonito y ahora que llevamos ya años viviendo en Irún pues nos ha caído esto y fenomenal, estamos encantados de la vida, la verdad, de poder colaborar en algo tan bonito. Claro, fíjate Iñaki que el Vidasoa ha sido el primer equipo vasco en conquistar un título continental, no sé si nos damos en realidad cuenta del valor que tiene, en su época no sé, ahora algo más, pero no creo que... Tiene muchísimo valor, yo es que veo dificilísimo que se vuelva a conseguir eso, o sea, balonmano, fútbol, baloncesto, o sea, lo veo dificilísimo. Pero bueno, en esa clave está trabajando también el Deporte Vasco. Quisiera que, de alguna manera, es difícil ahora situar fechas, pero ¿dónde habéis dejado el documental? Porque claro, habéis estado lastrados por las circunstancias que estamos viviendo con motivo de la crisis sanitaria. Bueno, ¿a qué te refieres en dónde hemos dejado? ¿En qué punto? ¿En qué punto? ¿Qué es lo que os queda para concluir? El documental está sin empezar todavía, porque nos falta grabar lo de Beñardo, entonces cuando tengamos ya lo de Beñardo ya montaríamos lo que es toda la historia bien. O sea, ahora hemos hecho el tráiler y tal, pero el documental realmente no está empezado todavía. Tenemos muchísimo material, tenemos que darle forma cuando tengamos ya la entrevista de Beñardo, que yo creo que va a ser importante, importante, que nos dará mucha historia, mucho sentimiento, y ya con eso ya daremos ya un poquito, contaremos ya la historia de todo esto, vamos. Ya veo que el enfoque va en función evidentemente de lo que os puedo aportar Beñardo, que es mucho para el presidente de la época, que es hoy presidente de honor, tampoco lo olvidemos de aquella historia. Pues, desde luego, es una iniciativa muy importante, muy interesante, porque esto va a quedar plasmado, como esas imágenes que estáis recogiendo, todo esto queda plasmado para el futuro y nuestras generaciones del futuro, pues lo van a agradecer, y eso es trascendente, importante, en este 25 aniversario, pero más allá de ello, pues también, el espectáculo de toda una afición, para toda una afición, para todo un club, un club que hizo historia. Iñaki, ¿algo más? Nada más, estamos encantados, nada más, mucho ánimo a todo el mundo desde casa. Mucho ánimo a todos. Ya queda menos para esto. Ya queda menos. Bueno, pues estás enfrascado con la música también, ¿no? Sí, sí, ando aquí igual. Tenemos un lío aquí en el vecindario del Copón, porque solemos andar proyectando vídeos que nos mandan los vecinos a las noches en la fachada y así, y ahora tenemos una disco festa aquí montada para los chavales, o sea, andamos que no paramos. Muy bien. Pero encantados, ¿eh? Pues con esa imagen de Juancho Villarreal, de Zagreb, del título de la Copa de Europa, y con esa referencia, ese tráiler de reflejo motor en relación a este documental, nos despedimos. Iñaki, que muchas gracias por estar con nosotros, tendremos suerte con ellos, seguro, y también buscaremos, lógicamente, cuando todo esté en marcha, pues más datos y podremos disfrutar de vuestro trabajo. Un abrazo, Iñaki, hasta pronto. igual. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, Berlín. Una fotografía histórica para la despedida, en este caso. Todos los días recogemos algún detalle de, en este caso, de época, es la plaza Genaro Echandía con la visera. Estamos viendo la pastelería Aguirre, también protagonista estos días en esta casa y habitualmente lleva muchos años endulzando a todos los hogares de la Comarca del Vidasuabib. Estamos viendo uno de los autobuses históricos. Yo no sé si ese era el Changai que iba hasta Veovia. Puede ser Anaca, Veovia, una línea muy popular que se llamaba el Changai. Hoy en día es la línea Hospital Zaisa, pero en un tiempo era el Changai y le costaba muchísimo a aquel vehículo subir la Cuesta San Marcial por ponerlos el ejemplo o por ir por la calle Uranzu. Era toda una odisea por la actual calle Varejon Calabandí en Veovia. Bueno, pues ahí estamos en la plaza Genaro Echandía en Irún diferente, una perspectiva totalmente distinta y ahí estamos viendo tres vehículos de época en Irún completamente distinto y un Irún que ha cambiado al fondo el palacio de Arbeláiz y algún nostálgico también que nos recuerda la visera la visera que desapareció hace pocos años y que recordamos ahí en la plaza Genaro Echandía. Pues esto es todo con esa fotografía nosotros nos marchamos por nuestra parte nada más a Rachel Deon que tengan una feliz tarde noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!